El inútil remordimiento de Judás. Judás ya había recibido las 30 piezas de plata por traicionar y entregar a Jesús, pero no estaba en paz con su conciencia. Le gustaba mucho el dinero, pero lo recibido por traicionar a Jesús no le daba ninguna alegría. Sabía que había cometido un gran error. Su corazón se lo decía a cada momento. Su mente no podía pensar en otra cosa en lo que había hecho contra su maestro. Tan pronto como Judás supo que Jesús había sido condenado, se arrepintió mucho. Tomó las 30 piezas de plata, las devolvió a los sacerdotes. Entonces, ante ellos dijo, He pecado, he traicionado a uno que es totalmente inocente. Aquellos hombres, sin embargo, ni siquiera se preocuparon en escucharle. ¿Y qué, Judás? Ese problema es solo tuyo, dijeron. Pero el cargo de conciencia era enorme y el arrepentimiento apretó su corazón. Desesperado, Judás salió y con una cuerda alrededor de su cuello terminó con su vida. Los sacerdotes sabían que usar aquel dinero en el templo no sería correcto, pues se había utilizado para sobornar a Judas, haciéndole traicionar a su amigo Jesús. Sería dinero manchado de sangre. Así que decidieron comprar tierras y construir un cementerio para los forasteros y los indigentes. Nada en la vida es más doloroso que el remordimiento. Nada en la vida puede compensar una traición. Amén.